La democracia es un principio sin fin y por eso hay que democratizarse, pero de una manera intercultural y no monocultural. Bueno, primero, muchísimas gracias. Tratar de entender en las democracias cómo funciona esta palabra que usted habla, epistemicidio, la lógica de construir democracias muy limitadas y solo para unos pocos. No, epistemicidio es la noción de que hay una pérdida enorme, una destrucción de conocimiento cuando nosotros partimos de la idea que hay solamente un conocimiento válido y que en este caso es la ciencia eurocéntrica, ciencia moderna eurocéntrica. Claro que la ciencia moderna es válida, tiene su validez dentro de sus límites, pero hay otros conocimientos. Entonces nosotros en la universidad y en los centros de investigación habemos desperdiciado toda esa riqueza de conocimiento social. Parte de ese conocimiento es un conocimiento sobre modos de deliberación, de discusión, que podríamos decir que son plenamente contributos a la democracia y que han sido dejados de fuera, precisamente porque tenemos un concepto monocultural de democracia muy individualista y que viene de la teoría liberal de la democracia muy eurocéntrica. Entonces hay muchas otras prácticas de democracia, democracia comunitaria, democracia asociativa, deliberativa, indígena, campesina, de mujeres y tantas otras riquezas que han sido quedadas fuera de nuestro canon, de nuestras reglas de la democracia. En ciencia política, por ejemplo, es claro que es omisión. Entonces yo hablo mucho de la demodiversidad. ¿Cómo necesitamos de biodiversidad? Necesitamos también de demodiversidad. O sea, diferentes maneras de articular la democracia, de lenguajes, de narrativas democráticas, de modos de deliberación distintos, parecer, por así decir, una ecología de democracias que permitan democratizar la propia democracia. Porque hay democracias que no simplemente van para el espacio público de la ciudadanía, sino también para el espacio doméstico, para el espacio de producción, para el espacio comunitario, el espacio del mercado. Entonces la democracia es un principio sin fin. Y por eso hay que democratizarse, pero de una manera intercultural y no monocultural. Esa es la idea de crear una demodiversidad. Muy brevemente, en la lógica de Chile, que era casi el showroom del neoliberalismo, la crisis que se vio en algunos de esos países, en lógicas neoliberales, ¿permite pensar en que se está creando un nuevo sistema o todavía estamos muy lejos? Yo pienso que en este momento todas las informaciones que tengo, de los movimientos que están luchando por una asamblea constituyente plurinacional, muestra que realmente hay una gran conciencia de la pluralidad, además plurinacional. Lo que quiere decir que las mujeres y los hombres blancos y mestizos están muy conscientes que los pioneros en esta lucha en contra del neoliberalismo fueron los mapuches. Y por eso hay una idea plurinacional. Los mapuches tienen sus maneras democráticas de deliberación. Yo estoy seguro que eso va a contribuir para ampliar el concepto de democracia en el continente. Muchísimas gracias. De nada, encantado.